Miel sobre hojuelas 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 Decir también que esos caldos cuando se reducen demasiado son muy potentes y la sal que le vamos a aportar al final del plato va a ser la menor parte. Vamos a ponerle una pizquita de nariz. Probaremos ese arroz como va evolucionando la cocción y le añadiremos una pizca más de sal. Muy bien. Mientras tanto está calentando. Sí, vamos a servir también esta otra. Lo que vamos a hacer es poner una sartén a fuego fuerte. Ajá, pues mira, ya estoy subiendo aquí la temperatura. Y mira, por esta es la manera de adelantar también para que vayamos avanzando con la temperatura de los fogones de miel sobre hojuelas. Así es. Muy bien, pues lo que vamos a hacer lo primero es marcar esta carne. Tiene una pinta ese lomito de corzo impresionante. Piensa que es una de las mejores partes de uno de los mejores animales que es mucho más suculento y más sabroso. Vamos a dejarle, si tuviera algún nervio, algún trocito. Limpiar esto por este lado. Muy bien. Lo que hacemos es limpiarlo de esas pequeñitas tiras de piel y nervio. Y mira que está ya limpito, es una pizquita de nada. Lo hemos traído ya un poquito más trabajado. Estamos además en plena temporada ya de caza. Sí, la verdad es que la caza es uno de los recursos más importantes de Castilla-La Mancha. La caza es que nos aporta una riqueza innata y sobre todo la posibilidad de degustar esos animales bravios. Y desde luego es una suerte que además, teniéndolo tan cerquita, lo tenemos a mano y tenemos que aprovecharlo. Bien, pues vamos a salpimentar un poquito. Salpimentamos, o sea, eso quiere decir. Sal y pimienta. ¿Es importante que añadamos esta pimienta? Hombre, la pimienta también le va a dar ese toque aromático, una pizca de chispa en boca. Y siempre la pimienta pues realza también igual que la sal el sabor de todo esto. Nos va a dar el gusto más... Sí, realmente es... Mira, voy a retirar esto por aquí para que en casa ustedes lo puedan ver mucho mejor. Ya estoy. Me gusta más... Aquí tenemos pinzas, bisturí, tenemos de todo. Me gusta más ponerle el aceite a la carne que en la sartén. Ah, ¿y esto? En la sartén al final los aceites, estamos utilizando aceites nuestros, buenísimos, de oliva virgen. Lo que hacemos poniéndolo en la sartén es elevarlo en temperatura, quemarlo y perder esas propiedades que tiene aceite. Con lo cual, y aparte que... ¿Esto lo aplicas habitualmente en casi todas las carnes? Por norma general, entre carnes y pescados, lo suyo es salpimentar y aderezar la sal y el aceite antes de. Y aparte vamos a ahorrar bastantes litros de aceite. Es un masajito de aceite antes de que vaya a la sartén. Muy bien. Comprobamos que tengamos la sartén bien calentita. Le he puesto una gotita simplemente porque no se nos vaya a pegar en exceso. Y vamos a esperar un pelín. Vamos a subir aquí esta temperatura. Se nos caliente porque si no, si la sartén no está bien caliente, lo que vamos a conseguir es que se cueza la carne en vez de que se marque y se sellen los jugos. Lo que vamos a conseguir hoy es dorar toda la parte externa de la carne, pero preservando todos los jugos en su interior. De tal forma que luego cuando cortemos la carne y veamos el interior, podamos saborear y degustar una carne jugosa, con sabor y sobre todo que no esté dura. Vale. Pues mientras se termina de coger temperatura la sartén, vamos a avanzar en alguna posición. La marca del arroz. Fenomenal. Como os decía antes, lo que hemos hecho ha sido picar un buen pimiento rojo, un buen pimiento verde, agregarlo con un poquito de cebolla, un dientecito de ajo, limpiándole ese germinado interior para que tengamos que pique. Y lo que hemos hecho ha sido ponerle, para conservarlo, un poquito del mismo caldo de cocción. Ah, muy bien. Entonces ahí vamos añadiendo, si miras, ella dice que está calentita. Vamos a hacer un arroz en el uso, ¿no? Sí, por favor. Y además estamos en una hora perfecta para que nos vaya entrando todo el hambre del mundo. Ahora que empiece a salir los aromas del arroz, veremos cómo van creciendo. Cómo van creciendo. Lo vamos a dejar aquí, que salteó un poquitín. Vamos a ir marcándonos la carne. Sí, que ya esa sartén tiene que estar en el punto. Yo creo que ya estaremos a punto. Ah, muy bien. Esto lo voy a dejar así. Sí, lo bajamos a esa temperatura, que está perfecto. Ahora ya sí, la sartén es la que nos dice que está cuando nos habla. Vemos ese sonido que produce. Que nos disparretea un poquito, ¿verdad? Muy bien, ahí. Bueno, es que tiene un color de mar. Como le ha pasado esa mano de aceite, la verdad es que ese brillo espectacular. Nos entra por los ojos. Por los ojos. Retiro esto. Muy bien. Qué bien. Enrique. Vamos a prepararnos aproximadamente para dos personas. Esta cantidad de arroz sería suficiente. Depende un poco de si lo queremos que el arroz que sea el primer plato. O queremos que sea un tándem, una unión entre la carne y el aporte del arroz. Unos 100, 150 gramos aproximadamente. Sí, aproximadamente unos 100 gramos. Lo que podemos hacer es utilizar el arroz como base de la carne. Vamos a aportarle después esas setas. Las setas las vamos a utilizar al final del todo, ya que si las pusiéramos en cocción, las setas se nos iban a deteriorar sobre todo la textura que tiene y va a aportarle mucho más sabor, pero para eso ya tenemos el caldo. Entonces las setas en el último momento le daremos un salteado liviano y cuando queden tres, cuatro minutitos de cocción del arroz es cuando las vamos a poner. Bueno, magistral lección la que nos está dando hoy Enrique Poncell. Pero te voy a llamar Quique, ¿no? Sí, sí, por favor. Estás más habituado a que te llamen Quique. Yo te presento oficialmente como Enrique. Sí. Pero estemos cómodos en los obrojuelas, ¿verdad? Estamos encantados. Muy bien. La carne lo que buscamos es que caramelice. Es decir, cuando hablamos de caramelizar no es aportar la azúcar, sino que los propios jugos, los azúcares que tiene natural la carne se sellen y nos produzca ese aspecto exterior dorado, caramelizado, pero sobre todo preservando, como decíamos antes, que el interior de la carne esté en su punto. Es que la carne de caza habitualmente, efectivamente, no hay que hacerla demasiado por dentro, pero en el caso de este arroz quizás un poquito más. Vamos a dejarla en ese puntito justo, ¿no? Casi al punto que más nos guste comer la carne a nosotros, ¿no? Yo en este caso, yo soy casi más carnívoro, me gusta la carne dejarla con un color sonrosado, con el corazón siñán, ¿no? ¿Qué se puede decir? Y luego, como la vamos a calentar un poquito más, va a aumentar esa cocción un poquito. Sí, es que si pasamos, voy a coger una costadita por aquí. Sí. Si pasamos demasiado la carne de caza por la sartén, se nos va a quedar demasiado seca, ¿no? Sí, sí, sí. Y piensa también que todos los sabores que tiene la carne en su mejor momento los vamos a ir perdiendo poco a poco y se van deteriorando, ¿no? Entonces, lo que vamos a conseguir es tenerlo ya prácticamente marcado. Muy bien. Y ahora vamos a retirarnos los lomitos del corto, los vamos a poner en un platito. Aquí está. Y los vamos a reservar. Reservar quiere decir que los vamos a dejar apartados. Apartados, sí. Hasta que ya la última elaboración, al final del todo, les demos un golpecito y los tenemos. Muy bien. Pues es que ya... Ya está bien casi casi para poderlos comer, ¿eh? Nos ponemos este... Mira, ahora nos vamos a poner... Sí, aquí está bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, y ahora ya que tenemos nuestra marca del arroz, es como si hubiéramos empezado de cero, ¿no? A poner ese aceitito con las verduras. Voy a apagar este... A bajar este fuego. Sí, bájamelo un poquito. Para que no nos sorprenda. Lo utilizaremos después para saltear esas setas, como te decía antes. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestro arroz. Vamos a darle un breve salteado para que el arroz también agradezca el sabor de este... ...estas verduras. Y así coge bien el arroz. Y así coge también esa grasita, ese aceitito que nos gusta tanto. Una de las ventajas, además, de este arroz, Quique, es que no se pasa. Estos son maravillas de arroces. Cuando uno toma un buen arroz, cambia el plato de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, sí que es cierto que los cocineros somos cada día más selectivos a la hora de elegir, sobre todo, lo que nos parece básico, como es un arroz, elegir los tipos de calidades, dependiendo si vamos a utilizar un arroz más aromático, buscamos otro tipo de arroz integral, un arroz bomba, cada uno tiene su lugar en las recetas. Y cuando estáis trabajando a tope, tenéis la sala llena de comensales, y tenéis que estar... Tenéis que tener que de alguna manera... Adelantamos, adelantamos un poquito las cosas. Es decir, igual que las carnes no se pueden o no se deben de marcar hasta el momento de consumo, sí que los arroces los vaporizamos en perinantes, los tenemos de esos 18 o 20 minutos de cocción que se les dará este arroz, nosotros les damos 16 en cocción, en vapor, lo abatimos en temperatura, lo enfriamos y lo dejamos reservado. Quiere decir que cuando el comensal solicita una ración de arroz o pide un plato en el cual lleva esas elaboraciones de arroz, lo que vamos a hacer es tener la marca hecha, incorporarle el caldo y añadirle esos cuatro minutos que le faltan de cocción al arroz, dárselos directamente, con lo cual el arroz va a ganar. Es una especie de comida de mise en place que podamos ser, ¿verdad? Sí, de hecho la palabra técnica es esa mise en place, es la propia preparación a un plato para que no nos pille el toro nunca. Bueno, la verdad es que está muy bien, pero no solamente lo aplicáis vosotros en el restaurante, sino que en casa también, en algún momento tenemos prisa. Lo hacemos igual, es decir, para el arroz de los peques, bueno, de los mayores de los peques. ¿Cuánto vamos a añadir? Vamos a ponerle prácticamente el doble de caldo que de arroz. Muy bien, esa es la clave. Le tenemos más o menos cogido el tranquillo de las cantidades, ¿no? ¿Apaga este pot? Lo vamos a dejar al mínimo. Siempre vamos a aportarle todos los caldos a los arroces, hay que aportárselos en caliente. Si no bloquearíamos el arroz, lo dejaríamos... Lo dejaríamos el trin más duro de lo habitual. Muy bien. Bueno, como él lo tiene todo calculado, porque ya está... Y ahora sí que ya este arroz le vamos a dejar que vaya cociendo con alegría, pero sin arrebatarlo. Vale, ¿estamos a qué fuego ahora mismo? Lo vamos a poner al... Vamos a dejar que levante bien el hervor, como es ahora, y lo vamos a dejar ya al 5. Al 5, el máximo es 9, para que ustedes más o menos tengan la... Y lo vamos a ir observando, si vemos que necesita un poquito más de fuego porque va lento, le vamos poniendo un poquito más de fuego. Incluso si es necesario añadirle un poquito más de caldo, se lo vamos a añadir. Sobre todo cuando utilizamos arroces nuevos, que no le tenemos cogido ese punto, es mejor quedarnos corto de caldo y añadir, que no pasarnos de caldo y cocer en exceso el arroz. Sí, que luego tenemos poco remedio, ¿verdad? No, luego no hay remedio. Muy bien, pues entonces, continuamos. Bien, pues vamos a irnos al paso quizás más delicado, que es la limpieza de las setas. Y a mí que me encanta el campo salir de vez en cuando, sobre todo entre las comidas y las cenas, a dar un paseo, siempre digo que la primera limpieza hay que hacerla en el campo. Si tú recolectas las setas, te entretienes un poquito a limpiarlas, quitarles el tallo, esa arena que traen, o las hierbas que podamos encontrar, en casa luego el trabajo es mucho más rápido. Y sobre todo a la par que las limpias, pues cogemos un míscalo, una seta. Yo te voy a seguir, ¿vale? A ver cómo haces. Una seta que sobre todo son de pinares, donde la arena es mucho más agresiva, se meten las láminas. Pues si con la brochita que llevamos con esa navaja le pegamos una pasadita, cortamos bien el pie y las ponemos en la cesta boca arriba, todas las setas que vayamos cogiendo se van quedando limpias. Y luego cuando llegamos a casa, pues ya las tenemos la primera parte hecha. ¿Esta en concreto qué seta es? Esto es un lactarius deliciosus, níscalo. ¿Deliciosus? Desde luego va a estar. Pues el níscalo lo que hacemos es también, al igual que cualquiera de las setas que recolectamos, cuando las limpiamos, les cortamos el pie, identificamos la seta. Que es también una de las partes más importantes para luego no llevarnos disgustos y que nos pegue un dolor de barrera en el mejor de los casos. Que no nos equivoquemos, que puede ser crucial. Pues bueno, pues seleccionamos, vemos pues en este caso la seta de cardo es mucho más agradecida porque su hábitat natural no es tan agresivo en barro o en tierra. Tenemos los champiñones que normalmente crecen en pradera, con lo cual hay que quitarle un poquito el verdín donde están, limpiarles un poquito el sombrero. Y luego los hongos, el bonitus edulis, que quizás sea el más agradecido en limpiar porque cunde bastante más. Nosotros siempre recomendamos limpiar los hongos y las setas evitando el agua. No hay que sumergir las setas en agua para darles un lavado porque la seta piensa que es una esponja. El ochentitantos por ciento de muchas de las setas es agua, con lo cual si las sumergimos vamos a absorber todo. A 150 por ciento. Se van a quedar luego como esponja. Pero sí con un poquito de... Pero sí lo que hacemos es mojar un poquito un papel, limpiar el sombrero, quitarle esa tierra que pueda habernos traído del campo. Pasamos un poquito por abajo, por la esponja, si tuviera también algo de suciedad, se lo limpiamos. Y luego ya con un cuchillo lo que vamos a hacer es retirar la parte del pie donde ha estado enganchado al micero del suelo y como si fuera una patata. Mira, ahí lo estamos viendo bien, ¿verdad? Sí, pero podemos ir pelando y de esta forma nos aseguramos de que toda la tierra, toda la suciedad que pueda haber traído desaparece. Bueno, qué delicadeza, ¿eh? Yo creo que las setas requieren esa delicadeza porque son delicadas de por sí, ¿no? Entonces, el tratarlas con cariño luego son mucho más agradecidas en el plato. Agradecidos estamos nosotros de la lección que nos estás dando. Quique, un gusto. Es mío el estar aquí con vosotros hoy. De verdad. Y compartir estos manjares del campo. Además, tú eres un gran amante de las setas. Yo, se lo decía antes, viniendo, a mí la época del año donde me siento identificado en la cocina y disfruto en ella quizás sea esta, ¿no? Son momentos del año en el que las setas aparecen... ¡Va, si me permite voy a ponerle un poquito más de caldo! ¿Sí? Ah, muy bien. Y así vas viendo también un poco la evolución del arroz. Muy bien. Y lo vamos a dejar aquí. Por eso siempre es importante... Y ya casi que nos podemos... Ya nos podemos olvidar. Olvida. Entonces voy a retirar... Es importante ya podemos apagarlo. Esta fuera y fuera. Eso es. Vale. Aquí vamos a hacer luego las setas, ¿verdad? Ahí luego vamos a hacer las setitas. Muy bien. Pues entonces... Esto lo voy a dejar con un poquito de temperatura para que no se nos enfríe demasiado. Y el otro lo apago. Muy bien. Bien. Pues como te decía... Ahí está el arroz. Bien. Las setas es, yo creo, el otoño. Es un poco la época del año donde yo me siento un poco como peces en el agua, ¿no? Donde disfrutas de ese campo. Estas ya las hemos traído más limpias, ¿ves? La seta de carros, etc. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a preparar esa mise en place que hablabas tú antes. Vamos a trocear algún champiñón. Aquí para que la podamos ver mejor en la tabla. Y elígete alguna de las setas, tú. Uy, que se va a elegir yo, claro. Voy a elegir, mira, esta por ejemplo. Esa. Voy a elegir, bueno. La verdad es que maravilla, ¿eh? Esta. Y aquí vamos a cortar ya a tope, ¿no? Esta. ¿Qué me voy a por la grande o va a ser demasiado? ¿Esta te parece bien? Yo creo que con ese hongo ya tenemos ahí para ropa. ¿Y estas pequeñitas? Esas pequeñitas las vamos a dejar para... Sí, para ponerlas también, pero esas no las vamos a cortar. Esas las vamos a dejar enteras. Déjatelas aquí en la tabla. Me las dejo apartadas. Y estas otras lo que vamos a hacer es laminarlas, darles un corte, pensando en que cada seta tiene una textura tan bien distinta y vamos a hacerle el corte dependiendo de la cocción que le damos. Entonces, los chapillencitos los vamos a laminar. ¿De dónde vendrá la expresión esa de no seas un seta? No seas un seta. Pues habría que estudiarlo. Habría que estudiar con lo rica que están, con lo delicatessen. Venga, pues yo voy a ir cortando también. A ver, retiro esta de aquí para que lo podamos ver mejor. Eso es. Ahí. Entonces, la corto así. Muy bien. Bueno, ya voy colocando los dedos como... Ya vas cogiendo el dedo. ¿Y esto boca abajo? Sí. Vamos a cortar boca abajo porque es más fácil el poderlo laminar siempre. Bueno, el color que descubre uno cuando le pega el corte al sombrerito de esta seta. Es muy importante también que sean frescas las setas. Como tú decías, el color de la seta nos va a identificar que la seta sea fresca, que esté limpia, que no tenga ningún bichito dentro, que a veces sale en gusano. Entonces, también es importante... Tenemos que acelerar porque se nos va el tiempo. Vale. No, no, pero todo lo que nos cuentas es... La verdad es que una delicia escucharte. Bueno, ahí, mira, le he dicho que vamos a acelerar y hecha... Dame más setas que seguimos. Vale, vale. Yo creo que con esta ya vale que si no, en vez de acelerar, al final me atasco aquí. Qué grande. Bueno, bien, aquí tenemos la rasqueta para que podamos... Perfecto. Bueno, sí, si te acompañas con ella... Las vamos a apuntar todas porque al final van a ir todas a la misma sartén. Todas a la misma sartén. Entonces voy a subir esa temperatura. ¿Aquí le añadimos con este mismo aceite o cómo? Sí, vamos a quitarle ese aceitito que nos ha quedado ahí con papel absorbente. Muy bien. Para no perder de todo la esencia del marcaje de la carne, o sea que nos viene bien. Subo la temperatura. Eso es. ¿Puedo retirar este caldo, verdad? Sí, yo creo que sí. Ya no nos va a hacer falta para seguir. Y así podemos... Yo voy a cortar el pie del hongo. Muy bien. Vamos a cortarlo también. Bueno, lo que es decir, mete cuarta o quinta y esto ya va. Bárbaro, bárbaro. Y vamos a hacer unas láminas también de... Bueno, ese corte... Permítanme, porque es que la verdad es que es un gusto a la vista. Estas láminas las vamos a dejar enteras. Vale. Y estas últimas, estas otras las vamos a dejar lo último para... Para emplatar. Fenomenal. Oye, a ti lo que te gustan también son mucho las trufas. Sí, lo que pasa es que cuando acaba la temporada de setas, que suele ser finales de noviembre, primeros de diciembre, empieza a aparecer la trufa, ¿no? Que es otro de los protagonistas de la cocina. Y además en secuencias. Y además en nuestra tierra, en nuestra zona concretamente, tenemos unas trufas tremendas. No le añadimos ni un poquito de sal, ni un... Nada, nada, nada. Nada, absolutamente nada. Piensa que el sabor potente lo vamos a tener en el caldo. El arroz ya está absorbiendo, como ves, está cogiéndonos este colorcito de la zafrán, de la mancha, que es importante. Tenemos el sabor de las setas que previamente hemos hecho en el caldo. Y ahora ya cuando estén terminándose las setas, prácticamente salteadas, las vamos a incorporar al arroz. Vale. De tal forma que lo dejaremos a fuego fuerte, lo dejamos ya seco. Y mientras tanto ya terminamos de darle un calentoncito a la carne y emplatamos. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a dejar que se vayan haciendo estas setitas. Así es. Y volvemos ahora mismo. Perfecto. A mí me encanta, con estas setas es para diciembre, que es setas. 18 minutos lleva este arroz fallerabomba ya en la cazuela y faltan apenas dos minutitos para terminar la cocina. Ahora ya las setas las tenemos salteadas, tenemos esas menestras, esas manochés de setas. Lo que vamos a hacer es añadírselas. ¡Guau! Y añadimos estas setitas. Esto es un espectáculo. Vale. Y vamos a dejar el aceite en la sartén a fuego fuerte. Muy bien. Bueno, es que tiene esto un aspecto. Ya va adquiriendo una pinta, ya la iba teniendo desde que tenemos el arroz. Arroz fallerabomba. Con el caldo pintaba bien, ¿no? Con el caldo ya pintaba bien. Ahora que le hemos añadido esta variedad de setas. Ahora ya lo tenemos casi casi terminado. Marcamos las setas. Vamos a ponerle una gotita de aceite en la sartén. Bien. Y lo que vamos a hacer es ponerle... Está el fuego a tope, además. Muy bien. Estas dos setitas de los hongos que hemos dejado antes. Apartadas. No te lo vayas. Es una alegría para los amantes de la cocina. Es el segundo libro que hemos hecho. Y de la coctelería, por supuesto. Y, bueno, mezclados se resume a tres personas, en concreto, Joaquín Fernández, de Dickens, Eduardo, mi hermano y un servidor. Dickens, de San Sebastián. Sí, eso es. Que apoyados con los grandes amigos de la cocina de Castilla-La Mancha y de este país, desde Pepe Rodrigues, Manolo de la Osa, todos los grandes amigos de aquí de la región. Jesús Velasco. Arzac. Juan María Arzac, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Quique de Acosta, Paco Radiceo. Podríamos enumerar a todos los buenos amigos que nos han dado esas recetas. Y lo que hemos hecho ha sido mezclados, llamarlo por dos motivos. Uno porque el cóctel es una mezcla y otro porque mezclados estamos cocineros y barmans, ¿no? Los barmans ejecutan una receta de un cóctel, los cocineros ejecutamos un platito, amogotapas, ración, para conjugarlo y maridar ese plato. Qué bien. Pues eso es una delicia que hayáis tenido esta iniciativa. ¿Están ya estas setas mercaditas? Estas setas las tenemos ya para darle la vuelta. Este arroz está para meterle el diente. Falta de que el jefe nos dé el ok. El arroz lo tenemos. Falta ya muy poquito, ¿no? Lo vamos a dejar casi que ya apagado. Lo apagamos para que repose. Para que repose un poquito. Y mientras tanto, ese minuto, minuto y medio que le falta, volvemos a meter esta carne acompañada de las setas. Impresionante. Yo voy a retirar estas cositas por aquí que nos van a despejar el campo para que podamos ver tus últimos. Dicen que en la cocina no solamente hay que ser recogido y ordenado, sino parecerlo. Sino parecerlo. Bueno, eso siempre. No solamente hay que serlo, sino parecerlo. Bien, pues si te parece, te voy a quitar este plato. ¿Podemos seguir emplatando ya, Larro? Esto lo voy a quitar por aquí, porque ya no lo vamos a necesitar. Ya fíjate. Me encanta. Este rocito se queda untuoso, se queda meloso. Muy bien. Las pinzas. Muy bien. Y ya prácticamente lo haces. Faya la bomba, además es que no falla, ¿eh? No falla. No falla. Espectacular. Bien. Ese color caramelo que nos decías que le daba... Sí, ese aporte caramelizado, ¿no? De la carne. Muy bien. Lo tenemos, apagamos. Lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es cortar un poquito el lomo del corzo. Pues entonces, ahí lo tienes. Lo que es manejarse en la cocina con la habilidad. Bueno, la habilidad al final... Son cuatro generaciones, ¿eh? Sí, la verdad es que llevamos solamente por tiempo, no hay generaciones, algo de mortería. El Doncel, en Sigüenza. No dejen de visitarlo, además, con unas ofertas, es decir, fantásticas para una escapada de fin de semana. Sí, procuramos que sea apto para todos los públicos. Con el hotel y con el restaurante, vamos. Y bueno, el aula del Doncel, que tenéis ahí jornadas gastronómicas, catas... Sí, sí, hacemos un poquito de todo, tanto para aficionados como para amateurs y profesionales. Y es que os estrenabais también en otra... Sí, en otro proyecto que ha sido complicado arrancarlo, pero la verdad es que ha estado a la altura y ha dado sus frutos. Lo que hemos dicho ha sido una finca de eventos preparada para eventos sociales, culturales... Finca del Obispo. Espetera. Eso es, finca del Obispo. Desde luego no nos falta... No nos aburrimos. No, falta un perejil. Bien, pues mira, vamos a arrimar aquí. Apagamos ya. Está apagado, está apagado. Lo dejamos todo y vamos a acercarnos para emplatar. Ves, vas a ver que poco a poco, cuando vayamos montando el plato, vamos a ir encontrando esos colores del otoño. Vas a ver esos colores ya amarillos, como es este arroz. Unos colores naranjas de esas hojas del otoño. Es una delicia escucharte. Esos tonos burdeos con esta carne marcadita. Le decíamos que a mí me gusta siñán, es decir, que esté... Mira, yo estoy así, que lo que... Estoy mirando atentamente lo que estás haciendo, porque además no se puede tener más exquisitez a la hora de presentar un arroz. Cuesta lo mismo hacerlo bien. Arroz y pomba, arroz y pomba. Madre de mi vida. Hay que pecar con esto, siempre. Esto es un pecado, pero genial. Eso es, pero esto... Con esto nos vamos al cielo. Al cielo, esto directamente. Con esto nos vamos al cielo directamente. Son de los pecados de los que uno se va al cielo sin problema. Además, le dices que sabes hacer este arroz y te abre la puerta, seguro. Seguro que con esto no se puede ni morir uno, vamos. Yo creo que sí. Eso es la eternidad. Está lleno de cocineros, porque si no... Bueno, Enrique, Enrique Pérez, Quique Pérez, para los amigos, esto que estabas poniendo... Esto es el tupinambo. El tupinambo. Ya sé, es que te he preguntado yo por el tupinambo. Con esas hojas que caen de los árboles, ¿no? Crujientes, fíjate. Un crujientito. Y esas hojas secas. Y ahí está ese otoño. Definitivo. Y esas hierbas aromáticas. Una aromática. Muy bien, para ese toque final. Le vamos a hacer una alabanza a este. Lo que hay que comérselo antes de que se enfríe. Lo que hay que darte las gracias a ti, porque de verdad, una verdadera delicia disfrutar contigo. Vaya equipazo que hacéis tú y tus hermanos, sin duda, en el restaurante El Doncer, que tenemos la suerte de poder disfrutar hoy desde Mielso de Ojojuelas. Así que no dejen de ir a Sigüenza, que allí siempre serán bien recibidos. Con arroz, fallera bomba. No se olviden. Un placer. Dame un beso. Sí. Quique, un placer, como digo. Le insisto, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Mielso de Ojojuelas. Y ustedes ya saben que les esperamos aquí como cada día, en los diarios, en los Mielso de Ojojuelas Courmet, aquí en su televisión, en la televisión de Castilla-La Mancha. Un beso grande. Adiós. Música